Hermoso, ¿no? Sí, precioso. A mí me fascinó, me encantó el pez y más que nada la línea, ¿no? Claro. Aparte que son peces muy listos. Ahorita, por ejemplo, que me acerqué, mira, o sea, ¿cómo nos sigue? Dicen que hay peces incluso que pueden hasta dar vueltas y pasar por agua. ¿Qué es lo que pasa, Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers. ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¿Qué pasa, Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión iremos una vez más a la sección que han vuelto un clásico en el canal, la que más les gusta, visitando a tu pez. Vamos a ir aquí al municipio de Chiconcuac, que queda realmente a media hora, 40 minutos de KTP, que es donde yo estoy, y nos va a mostrar una familia todos los acuarios que han comprado. La verdad es que se les ha vuelto un vicio porque llevan realmente menos de un año en el acuarismo, y bueno, nos quieren mostrar qué es lo que han hecho, y yo por supuesto se los quiero llegar a mostrar y que sean ustedes las personas que nos puedan llegar a decir si les hace falta algo, si van bien. Por supuesto, siempre con el respeto que se llegan a amanecer las gente. Y bueno, pues yo tengo ese ánimo, esa buena vibra para poder conocer más acuarios. Seguramente van a ver especies muy bonitas, ya me enseñó alguno de ellos. Y bueno, pues vamos entonces precisamente hacia allá para conocer y que nos muestren qué es lo que dan de comer, los cambios de agua, todo lo que hacen precisamente para que ustedes vean una sección más aquí, en Visitando a Tu Pez. ¿Les parece si me acompañan? ¡Vamos hacia allá! Hoy quiero recordarte que la mejor tienda para peces es el Pedecito Shop. Recuerda que tenemos todos para tus acuarios plantados, filtros, oxigenadores, lámparas, acuarios, todo lo que necesitas para que tus acuarios estén en excelentes condiciones lo tenemos nosotros. Recuerda que hacemos envios a toda la república, entregas personales en NKTP. Solamente debes llamar al número que estás viendo en pantalla o mandarnos un WhatsApp y hacer tu pedido. Recuerda, somos los mejores, el pececito shop. Pues bueno, mis queridísimos Fishers. Hemos llegado, por fin nos dijo que subiéramos las escaleras y que se encontraba su casa del lado izquierdo. Entonces, vamos a tocarle. Por fin hemos llegado con el buen Alberto y vamos a ver qué nos dice el buen Beto el día de hoy. Como siempre, con esa chispita de conocer a una persona que le gusta el hobby y qué tipo de acuarios es los que tiene. Porque yo tengo que tener el nuevo sin la barba. Alberto, ¿cómo andas? Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenido. ¿Cómo andas, amigo? De maravilla, gracias a Dios, todo bien. Pues bueno, venimos no tan lejos, gracias a Dios, eso lo agradecemos inmensamente. Y bueno, pues nos comentaste que tenías unos acuarios que nos querían mostrar. Claro que sí. Vamos a pasar entonces para allá. Pásale, vamos. Pues bueno, mis queridos Fishers. Hemos llegado por fin a la casa del buen Alberto. Alberto, bueno, pues creo que nos presentes con quién estamos el día de hoy. Con mi hija, Mónica Alexa. Perfecto, Mónica. Hola, Mónica. Hola. Bueno. Preciosa. Pero usted es la reina de la casa. La reina de la casa. Sí, la princesa de la casa. Sí, porque la reina. La reina. No vaya. Bueno, amigo, pues nos platicamos hace algunos días. Incluso eres ya ahora cliente del PESITO Show. Exacto. Y bueno, pues independientemente de eso, nos dijiste, bueno, nos quedamos de acuerdo, que pues igual les dijiste que se pide a prestar la oportunidad para grabar tus acuarios, ¿vale? Bueno, amigo, la pregunta de Rigor es, ¿cómo empezó el amor por el hobby? ¿Fue tu papá? ¿Había un acuario cerca de tu casa? ¿Fue hasta el acuario de Veracruz? ¿Cómo fue que te nació este amor por el hobby? Pues ahora sí que desde chiquito, a mí me compraban un pececito, dos pececitos, pero... Y los metía como todo, ¿no? En una pecera pequeña o de esfera. Ajá. Y pues ahora desde ahí, pero ya pasó el tiempo y ya como unos, pues será un año más menos. Ajá. Empecé otra vez con una pecera pequeña de 40 litros. Ok. Ajá. Y metí ahí unos goldfish, de todo un poco ahí le metí. Como todos, ¿no? Como todos, exactamente. Cuando iniciamos. Exactamente. Pero no se me daban, se me morían. Y yo decía, ¿por qué se me mueren? ¿Por qué se me mueren? Sí. Y pues la verdad dije, no, pues este... Tengo que volver a intentar para lograr que los peces sobrevivan y que estén bien. Claro. O sea, no quiero que se me muera. Claro. No, ahora sí que no aventar la toalla, ¿no? Sino, vamos, échale. Y pues gracias a Dios y ahí con unas técnicas de unos que me vinieron los peces. Claro. Me dijeron, ¿sabes qué? Aguántate una semana. Y me dieron el ciclado más que nada, ¿no? Sí, señor. Ese es yo creo que lo más fundamental para todo, ¿no? Sí, señor. Y ya pasó una semana, los peces estuvieron bien y ya a partir de ahí pues ya empecé a comprar más peces, ¿no? El vicio, ¿no? Claro, claro. El vicio, el vicio. Pero pues gracias a Dios creo que es un vicio sano, ¿no? Sí, señor. Sano, sano, muy sano, ¿no? Sí, señor. O sea, un hobby bonito, ¿no? Aparte es bonito porque, bueno, con todo el respeto que me decís, yo también tengo perros, gatos, aves, pero tengo muchas demás también en casa, pero pues el pez está solamente en una sola parte de la casa, ¿no? Quizá por ahí a veces el tema del olor podría ser, pero bueno, con carbón activado, en fin, ¿no? Bueno, pero sí, en general es eso. Muy bien, entonces, así fue como se llegó a iniciar. ¿Qué crees que haya sido lo más complicado al haber iniciado en este hobby? Haberte esperado el tema del ciclado, los costos, ¿qué crees para ti que fue lo más complicado? El ciclado, la espera. Ok. Porque soy medio desesperado, ¿no? Digo, no, ya, échalos, pon, pon, vamos, pero no, aquí lleva como todo, como para, como haces un pastel. Sí, señor. Si te pasas una, un paso de la receta, pues no va a salir como debe de ser, ¿verdad? Bueno, entonces, pues todo lleva un tiempo, ¿no? Un tiempo reciclado, la bacteria, meterle la bacteria. Claro. Para que ahí se, pues viva y crezca más y los peces, pues se ven. Y aparte, la cuestión de los peces, el ruido de las cascadas, del filtro y todo eso es relajante, relajante. Hay veces que aquí en tu casa luego a veces llego estresado por el trabajo. Sí, claro. Me siento ahí en el sillón, contemplo. Es más, está la pantalla, pero ni veo los más, a los peces, ¿no? Claro. Ni es relajante. Y pues también ir aquí para tener los peces y todo eso, no nada más es de uno, ¿no? También es parte de mi esposa que también en su momento como que dice, no, ya no, que por el olor y esto, pero pues gracias a Dios, este, pues también me apoya, ¿no? A todos se acostumbra uno, vienes a no comer. Sí, exactamente, pero pues ese también es el apoyo de él, ¿no? Si no hay apoyo de la familia o algo así, pues no se puede hacer nada. A ti te fue bien, gente, que mi esposa me dijo, no más porque ganas dinero de eso, ¿no? Si no, 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 no. Un 60 litros es este curvo, ¿no? Con lo que le llaman este panorámico, es correcto, a mí lo personal me encantan los panorámicos, aunque me gustan más que sean, que no tenga esto, digamos que sea todo hasta acá curvo, ¿no? Pero bueno, son gustos, ¿no? No nos gustó, no importa, no venimos hoy por el tema de los gustos de charla, no, no, son tus gustos y de fin de cuentas está perfecto. Tenemos un Flower Whore. Es correcto, un Flower Whore. Este, ¿dónde lo compraste, amigo? Aquí en un acuario de aquí, cerca de mi casa, aquí en Chikonkwap. Ajá. Ahora sí que yo estaba indeciso de comprarlo o no comprarlo. Ya. Estaba más. Entonces, yo iba a ir por cebras para darle de comer a los Óscares. Y se atravesó este. Se me atravesó este, cara, y ya yo entro a los acuarios y digo, no, 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 no quiero voltear, no quiero voltear nada más a lo que vengo. Sí, y no se puede. No se puede. Muy bien. Bueno, el tema de la luz, amigo, ¿qué tipo de luz es la que tenemos aquí? Ahora sí que es azul y blanca. Muy bien. Que regularmente es muy buena para el tema de colores, ¿no? Sí. Como que tener esa combinación siempre va a resaltar mucho en el tema de un este color. Tenemos el tema de la filtración. Filtración. Ahora sí que el... Sí, la cabeza de poder. La cabeza de poder, la modifiqué. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos esponja. Canotillos. Un poco de canotillos y acá arriba. Y algo de, ¿cómo se llama? Carbón. De carbón activado. Muy bien. La cuestión de los olores, ¿no? Muy bien. ¿Qué tan cierto es que son peces de una temperatura alta? ¿Es cierto? Sí, es cierto. Yo lo tengo, por lo regular, siempre a 28. Sí, señor. 27, 28. Máximo, máximo. Llega a 29, pero... Ok. De ahí no. Pero sí dicen que necesitan una temperatura alta. Ok. ¿Qué opinión te merece este tipo de pez que no es un pez que haya en la naturaleza? Este lo creó el hombre a base de selección. De selección. Es hermoso, ¿no? Sí, precioso. A mí me fascinó. Me encantó el pez y más que nada la línea, ¿no? Claro. Aparte que son peces muy listos. Ahorita, por ejemplo, que me acerqué, mira, o sea, cómo nos sigue. Dicen que hay peces incluso que pueden hasta dar vueltas y pasar por aros. Por agua. ¿No? Sí, por agua. Por este... Sí, sí, sí. Por un aro y todo el show, ¿no? Está interesante. De hecho, mucha gente también cuando le da de comer también saltan y... No, este también salta, ¿eh? Por eso viene la tapa, ¿eh? ¿Que sí, no? Porque cuando le da de comer, salta, ¿no? Una vez agarré y le puse ahí el dedo ahí nomás para ver que saltó y dije, no, este va con tapa. No, y aparte, ¿sabes qué, amigo? Bueno, muy independientemente de que obviamente este pez salta y eso, pero también como es una temperatura alta, si no tuviera su evaporación sería altísima. Digo, que de por sí debe de ser alta. Sería todavía más alta. Más alta o de volada se va el agua. Muy bien, amigo. Perfecto. Obviamente, aquí no tienes el tema de algún oxigenador, pues porque el filtro mismo lo hace, ¿no? Exacto. O sea, te hace la doble función. Filtra y te da mucha oxigenación. Con el tema de la parte de acá abajo, amigo, es este sustento, grano de oro, ¿no? Es este, sí, grano de oro, exactamente. Mira, cómo se pone el logo luego de... Está, pero... Sí, sí, a las vivas. Sí, sí, sí. A las vivas. ¿Te gustó el grano de oro? El grano de oro se ve bien, elegante, digamos, se ve bien. Para este... ¿Tipo de pez? El tipo de pez, exactamente. Ya. Sí va el grano de oro, ¿no? Aparte, a mí me gusta el grano de oro porque parece como si fuera roca de río. No sé si a ti te lo parezca este, Alberto. ¿No? Entonces, eso está genial. ¿Qué porcentaje... Perdón. Bueno, aquí tiene su calentado. Ya lo vimos. ¿Qué porcentaje le cambia si cada cuánto? A este, pues, ahora sí que su 20%, ¿eh? ¿Cada semana? Cada semana. Muy bien. ¿Qué son 6 por 2, como 20 litros? Más o menos, sí. Como una cubetita, ¿no? Exactamente, una cubeta. Una cubetita. Y el filtro, bueno, la bomba de poder. Ajá. La bomba de poder. Este, pues, ahora sí que cada 15 días más o menos, dependiendo cómo esté. Por cierto, Fischer, en un video expliqué lo que es el efecto Venturi, que es esta creación de microburbujas. Seguramente acá, sí, acá lo tiene, miren. Tiene este, que si yo lo modifico, perdón, lo voy a meter ahí atento, ¿eh? O a ver, ojalá el tantito. Supongo que hace que se quite la burbuja. La burbuja. ¿Verdad? Véanlo. Ese es el efecto. Díganme en los comentarios si quieren que hagamos un video completito hablando acerca de eso. Para mí el efecto Venturi es algo brutal. Es un invento muy bueno porque hace la burbuja y, insisto, te filtra y aparte te llega a oxigenar. No, porque el pelo no lo veo hasta aquí boqueando. Digo, está hasta loco porque quiere seguir mi dedo, pero está genial, ¿no? Está genial. Muy bien, amigo. Ahí está. Ahí está, perfecto. Digo, no tienes plantas porque no se puede, ¿no? Sí, no se puede. Te lo quitaría, ¿va? Sí, de volada. Bueno, digo, ¿por qué mucha gente? ¿Por qué no te ponen plantas, Charles? Pues para acá no se puede. No, no, no. Muy bien, amigo. Aquí abajo tenemos. Aquí tenemos unas tortugas. Ok. ¿Puedes agarrarlas? Sí. Para que las podamos ver. Dejaslas, saco. Yo, como siempre, aquí molestando a la gente, haciéndole que haga cosas que no. ¿Qué crees que hace poco? Lo saludo. Es un amigo mío. Fui a grabar su acuerdo de Goldfish y no me dejó meterle la mano, mano. ¿A poco? Me dijo que no. No, cada quien, ¿no? Obviamente hay que respetar. Vamos a ponerle aquí el tema del acercamiento. ¿Esta qué es, amigos? Una de las famosísimas orejas rojas, ¿no? Ajá, exactamente. La famosísima oreja roja. ¿Qué estás antes en la primaria? Comprabas dos refrescos y te regalaban una. Exactamente. Y ahorita ya no. Ya no. Ay, también ya están caras, ¿no, amigo? Sí. ¿Qué andan? ¿Como en 100 pesos? 120. Uh, guau. No, hombre. Hay dos, ¿vea? Sí, tengo dos. Hay dos. Perfecto. Esta es más que nada mi niña. Ya. Les digo, oye, papá, cómprame. Claro, claro. Unas tortugas, ¿no? Ajá. ¿Qué te iba a decir? ¿Le pones peces, qué? ¿Para que se los coman? Ajá, charales. ¿O lo haces para el tema de la reproducción? No, no, charales, son charales. ¿Y si se los comen? No, sí, no. ¿De qué se los comen? Se los comen. Claro, yo también tuve y se los almuerzan. El problema de la tortuga, hay un problema con las tortugas. ¿Cómo cagan, hermano? También. Híjole, ¿cómo ensucian? Yo creo que para una tortuga necesitarías un pequeño wet dry, que es como un zon, pero este, aéreo. Aéreo. Este, y en acuerdos, Nico, por cierto, lo vamos a recomendar el día de hoy. Es donde yo sé que los llegan a hacer, y son muy, muy buenos, ¿verdad? Pero bueno, ahí sabrás tú qué es lo que quieres hacer. Ok, ¿qué más podemos ver, amigo? ¿Este es este manzanita o este mangle? No, es este manzanita. Manzanita, perfecto. Muy bien. Es que mangle ya casi ya no hay. No, no, no. De hecho, estos los compré para esta pecera. Ojo, espérame, Tantito. Quiero decir que no recomendamos la venta del mangle, porque ya es algo que ya se prohibió en México, pero hay mucha gente acuarista que consiguió el mangle antes de que se llegara a pedirme. Ah, perdí. Ya, perdón, porque cualquier cosa de la semana, no nos vaya a caer. Ok, ya, amigo. Digo, estos los compré para esta pecera, pero no se han dado, o sea, bien, bien, bien. Los herví, los dejé ahí un buen rato en agua. Flotan. Todavía flota este, pues ya medio lo acomodé ahí y ya no flota. ¿Y no les has puesto alguna piedra encima? No. Luego con eso basta unos 15 días, concreté una piedra encima y basta. Ah, ok, ok, perfecto. Vale, vale. Plantas artificiales, ¿verdad? No, artificiales, sí. Muy bien, perfecto. Se ve bien, ¿no? Sí. O sea, da una decoración bien. Aquí veo que la luz azul. Azul, ese sí, totalmente azul. Es azul, ¿verdad? Muy bien. Y véanlas, ahí están felices, ahí Dios. Ahí está. Ahí están felices, contentas, comen cuando quieren. Cuando quieren. Supongo, bueno, como aquella que ya no quiere estar en el agua, ahí se va a subir. O sea, todo muy bien planeado, ¿no, amigo? Sí, es claro. Y el tema de estas tortugas es que pues viven un montón, pero su crecimiento es lento, lento. Sí. Es muy, muy lento, amigo. Ok, igual también veo que le pusiste un calentador. Sí, calentador igual. Aquí sí veo que sí le pusiste un oxigenador. Un oxigenador, exactamente. Aquí sí. Sí. Claro, obviamente. Y, ¿cómo sabemos que hay oxigenador? Pues porque no la vemos ahí, estando en la superficie, ¿no? Ajá, exactamente. Claro. Bueno, que es un reptil, ¿no? Sí, definitivamente. O sea, puede estar en los dos, ¿no? En los dos, claro. Pero así que está bien ahí abajo. Muy bien. Su calentador lo tienes a 26, 27, ¿va? 26, 27, ajá. Muy bien. ¿Has visto que se pueden quedar en algo más frío? No, ¿verdad? No. Fíjate que yo al principio las tenía así sin calentador. ¿Y las ves como lentas? Ajá, lentas. Y como que dije, no, no, no. Me dijeron, no, pues es un reptil. Sí, los reptiles son de sangre fría. De sangre fría. Claro. Puede ser agua. Agua caliente, ¿no? Pero bueno, ahora después lo compramos para que estén bien también. ¿Este le haces cambio de agua, amigo? Pues prácticamente, ¿no? Sí, sí. Sí, como que se estanca más, ¿no? Ajá, sí. Les gusta parte más, ¿no? Ajá, exactamente. Yo, la verdad, fui con una persona. Acá te he dejado un poquito más adelante de donde tú estás. Y él también tenía ranas. Y decía, y él notaba que cuando el agua estaba limpia, las notaba raras. Que no se movían. Y se movían más cuando el agua estaba como más estancadita. Estaba medio turbia, así, medio. ¿Ajá? Sí. Sí, eso también les gusta, ¿no? Sí. Bueno, ahí está, amigo. Vámonos con el último acuario del día de hoy. Ajá. Y es un tema de goldfish. Golffish. De monjitas. De sumatranos. ¿Qué más hay por ahí? Este. Hay un platy. Ajá. También hay un platy. Este, un molly por ahí. Un molly. Bueno, por ahí están. Ah, y un beta. Ajá, un beta. Ahí lo estoy viendo, miren. Ahí está. Ahí está usando la cámara. Ahora, aquí está, miren. Aquí está. Aquí está. Aquí en este, aquí está. Ahí está. Muy bien, hermano. Ahí está el beta. Feliz y contento. Ahí se ve. Ahí está. Digo que aquí yo lo veo como si fuera un kinder en la hora del recreo. Sí, sí, sí. Todos felices y contentos de un lado a otro. Yo te mencionaba fuera de cámaras que a mí los golfis muy chiquitos no me suelen gustar mucho. No porque se vean mal, sino porque cambian de color. Me molesta que se cambian de color. O sea, no me gusta que pierdan el, o sea, si ya están negros, pues que conserven lo negro. Pero regularmente lo pierden, ¿verdad? Ajá. Van creciendo. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, acá es el gusto de cada quien, ¿no? Muy bien, hermano. Digo, esta fue la primera pensada con la que empecé. Ajá. Y ahí van y se ven excelentes. O sea, y ve como nada. O sea, no se ven, vamos, que no tengan espacio. O sea, se ve bien, ¿no? Estresado. Claro, claro. Digo, supongamos que más adelante, pues sí hay que darles un cuadro más grande. Pero ahorita está excelente, ¿no? Muy bien. Aquí el tema de la luz es azul. Sí, es azul. Obviamente para resaltar el tema de colores. Exactamente. Muy bien, amigo. La cascada de... Es lo que te iba a decir. ¿Qué es una Azuny? No. No. No Azuny, ¿va? Quién sabe. Bueno. No me acuerdo cómo se llama. Pero, ¿qué será? Como de unos 300, 400 litros la hora. Ajá. Porque no la tienes funcionando al 100. No. No, o sea, está genial, ¿no? Está muy bien y el agua se ve bien. Muy bien. ¿La temperatura? Igual, 26, 27 grados más o menos. Muy bien. Igual, ¿qué porcentaje de agua? Esta, un poquito más por los... Por el tema de que cagan más, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Aquí sifoneas? ¿En todos llegas a... Sifoneo, en todos sifoneo. Muy bien. Y este sí va a salir, pero... Pero... Cochina, ¿no? No, te digo cochina, peor. Lo que le sigo. Lo que le sigo. Muy bien. No voy a mencionar el tema de la alimentación, porque eso lo vamos a pasar al final. Ah, ok. Vale, al final lo vamos a decir, también. Y tienes un oxigenador igual, o estoy viendo mal. Sí, igual, igual también. Sí, ¿verdad? Sí. Ahí está. O sea, está en la esquina el oxigenador y en este caso está el filtro. Sí, perfecto. Muy bien, amigo. Perfecto. La verdad es que está muy bien. Creo que, pues, en general los peces se ven bien, amigo. Y, pues, ¿qué te parece si nos enseñas ahora la segunda parte? Claro. ¿Te parece? Claro. Vamos a acabar aquí. Muy bien, Alberto. Pues, hemos comprendido un poquito más de cosas sobre cómo es el inicio, ¿no? De esto. ¿Te gusta más el tema de los acuarios donde hay muchos peces, muchas especies, o te gusta más el tema de una sola especie por acuario? Digo, ahorita lo vamos a ir a ver. Tienes algunos acuarios donde nada más tienes a un solo pez, pero tienes otros donde tienes varios tipos de peces. O los dos. ¿Qué opinión te merece, amigo? Bueno, pues, al principio, como todo, dices, ay, le voy a meter chile mole y pozole, ¿no? Sí, señor. Ya, ahí están, conviven bien, pero ya conforme vas agarrándole el ritmo o te vas envolviendo más en esto del acuarismo, y vas definiendo hacia dónde te quieres dirigir. Ajá. Entonces, a mí me gustan, digamos, los Óscares. Ya. Ahorita los Óscares. La arowana, pues, también la arowana. Yo estaba pensando en no comprarla, pero, pues, uno de mis hijos dice, no, papá, yo te pongo la mitad de la arowana y nos la llevamos. Y digo, órale. Y el pejelagarto, una vez fuimos a otro acuario, y me dice mi esposa, no, mira, está bonito, llévatelo. Órale, pues, me lo llevo. Ya había esa de, este, luz verde, ¿no? Desde ese punto de vista, dije, bueno, ahora después me llevo el pejelagarto. Entonces, en la cuestión de cíclidos, ¿no? Sí, sí, ¿no? Ajá. Y luego, les doy, bueno, me gusta más que nada los colores de los Óscares, el tamaño que crees. Digo, estos que tengo acá atrás, empezamos con una, una pecera de 60 litros. Que te la vamos a ver, ¿no? Que te la vamos a ver también. Ajá. Y, pero conforme van creciendo, pues, van adquiriendo. Van a necesitar más espacio, ¿no? Entonces, adquirí esta de 240 litros. Claro. Pero, obviamente, esta, pues, les va a durar, no sé. Quizás ya de mañana. Pero no le digas fuerte, porque te pueden sacar. Ahora sí, tus peces o tú, ¿no? Sí, sí, claro. No, pero, pero bueno, todo está para el bien de aquí. Digo, aparte es relajante, ¿no? Claro. O sea, un espacio, aquí tenemos, pues, vida. Lo que me gusta es que haya vida, ¿no? Y al final de día, amigo, también, por ejemplo, cuando viene alguien a visitarte. Ah, también. Seguramente también es una forma de poder dejar, oye, cómo son los peces. ¿Cómo son los peces o qué tal? Porque la mayoría de las personas no saben, ¿no? Sí, no. El mantenimiento correcto de un acuario. Bueno, también te iba a preguntar, ¿has batallado con el tema de las enfermedades? El tema de que coma algún tipo de pez. ¿Qué has visto ahorita en estos dos meses? Pues, sí, batallé. Bueno, en la pecera de 40 litros, la que empecé. Ajá. En el sentido del cambio del agua. Ahí fue otro, digamos, errores y se van corrigiendo. A ver, sí, claro. Entonces, cambio el agua, pero le meto un agua, ahora sí, que el agua así como va. Fría. Fría, ajá. Y, sí, ahí va. Y que me sale el Itch Cosma. Sí, señor. El punto blanco. Bueno, su nombre científico es Idoctorios Múltipilis. Ah, pero no lo vamos a decir. No lo vamos a decir. Exacto, bueno, el punto blanco, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ya con ese del verde. Sí, el verde de la marquita. Ajá. Ya con ese le eché unas gotas y, pues, ya se les quitó. Perfecto. Pero, pues, vas aprendiendo, vas a tener experiencia, ¿no? Claro. ¿Algún pez que no haya querido comer, querido amigo? ¿O que hayas visto como que la hojuela, no? Nada más los bolitos que es pellets. Pues, ahorita con los ojos acá atrás, este... Si les metes en la mano, también se la comen. También se la comen, ¿no? Ahorita la arhuana le cambié. Bueno, le he estado dando pellets. Ajá. Primero les empecé a dar camarón seco. Sí, señor. Es bueno. Ajá. Bueno, camarón seco, camarón seco, pero se ensucia mucho el agua, ¿no? Claro, señor. Es lo que. Ajá. Y después metí el pellet del aso. Ya. Pero estaba muy chiquito. Bueno, para cuando estaban así... O sea, el pellet ya es muy grande para la bolita. Exactamente. Ya es muy grande para la bolita. Entonces, cambié de comida. Entonces, le metí el tetra. Ya. De ciclidos. Pero de churro, ¿no? Ya. Pero lo mismo, o sea, ensucia mucho el agua. ¿Por qué? Porque los Óscares nada más comen y escupen, ¿no? Es lo que te voy a decir. El problema del cíclido. Ajá. Fiscos, ángeles, Óscares, este, pericos. Todo tipo de pez cíclido. No sé por qué tiene la maldita costumbre de comer y expulsar. Sí. ¿No? Tiene esa costumbre. Exactamente. Y ahorita la arhuana, pues no... No ha querido agarrar esa... Ese cambio de comida, ¿no? Entonces... Andas apenas en búsqueda. Ajá. Y ya, pues, gracias a ti y a tu tienda, pues, ya adquirí ese de... De este... ¿Cómo se llama? De este... Acuamaster. Acuamaster. Muy bien, amigo, vamos a dejar esta parte. Ah, ok, mira. Y este sería el segundo, digamos, así... Sí, señor. Sí, la segunda parte. Amigo, a ver, aquí vemos que tienes una bola de cristal. A ver, yo ya también rompí el mito. Ajá. Metí una cámara y les mostré que no es cierto que se vea mal. Se ve raro de afuera hacia adentro. De adentro hacia afuera no se distorsiona nada. Nada, ok. Entonces, aquí tienes un pez beta. Un beta. Ajá. Muy bien, amigo. Un beta que vive, pero feliz y contento también aquí. Mucha gente... En la planta ni se diga, ¿eh? Mucha gente te podría decir... Ay, ¿a por qué la tienes en una más así? A ver, el beta es de una rosal. Son charquitos de 100 mililitros, hermano. ¿Tú crees que vivir así no le guste más? No, pues sí. Bueno, ¿tú crees que tu casa estuviera llena de tierra y lodo? Y que te cambiaran a una casa limpia y bonita? No, pues definitivamente una casa limpia y bonita. El beta es lo mismo, ¿eh? El beta, para que no empiecen ahí, porque ya sabes que, híjole, son criticones. Y aparte, el beta cuando descansa, pues el beta entre las raíces... Sí, sí, sí. Y a veces, bueno, poda a la raíz del teléfono. ¡Órale! Y pues ahora vente del teléfono, pues está... No, ve las hojas, se ven excelentes, amigo. Muy bien, muy bien, muy bonito. Fue, digamos, idea de mi esposa. Digo, no, pues un teléfono... Ajá, ajá. Y yo, vale, pues... Y ahí está. Ajá. Perfecto. Bueno, y aquí abajo, amigo, tenemos un bambú, ¿no? Otro beta, ajá, con uno de bambú. Un bambusito. Ajá. Está bonito este pez beta también, ¿eh? Me gustó. Sí, todo. Me gustó, hermano. Y su grano de oro. Grano de oro, todo bien. Y ve las raíces del bambú, están grandísimas. Y ahí se va dando el... Dicen, dicen, obviamente, por la comida y el... Claro, todo, ¿no? Todo, todo, todo. Su respiración, que cague, pues todo. Obviamente, ¿le cambias el agua a esto cada cuánto, amigo? Esa se la cambio cada 15 días, más o menos. Sí. Más o menos. Y pues no necesita tanto, pero son solo peces, ¿no? Sí. Son solo peces. No, no pasa nada. Muy bien. Nada más ahí para recordarles a las personas que no sobrealimenten a los betas. Luego les dan un montón de bolitas y pues se mueren. Se hincha su pancita y se mueren. Hay que darles poquitas. ¿Qué? Unas 5 o 6 bolitas. Pues nada más tengo... Una pesquita, ¿no? Sí, como salero. Y ya. Exacto. Muy bien, amigo. Bueno, ahí están. Son, ¿qué? Medio litro, un litro, por ahí están. Sí, más o menos. Y vamos a la joya de la corona. Que ahora sí venimos hasta acá, hermano. Porque nos dijiste que tenías un 240 litros de cíclidos americanos. Y bueno, alguno que otro asiático por ahí que se coló. Platícanos, ¿qué onda, amigo, con eso? Pues yo empecé... Bueno, me gustan los Óscares, ¿no? Empecé con estos Óscares. Que uno dice que son comunes, otro dice que son tígeres. Ahí sí... Bien, bien, bien. Los que nos pongan en los comentarios. En los comentarios, claro que sí. ¿Qué son? Luego empecé con este, otro, compré otro de ese albino. Sí, señor. Que sí está más, un poquito más grande. Cuando lo compré, entre los que ya vivían aquí. Sí. Con este, con este. Bueno, eso... Eso es, por así, para su territorio, ¿no? Eso lo voy a decir. Pues son cíclidos, todos. Ya ahorita, aquí como tú lo ves, hay una caja de quejación. Ya saben quién es el que manda y quién es el más débil. Le metes otro, vuelve a empezar otra vez la rejarquedización. Y el que es el mero mero, se tiene que mostrar que es el mero mero. O viene uno nuevo y lo quita, en fin. Ah, exacto. Claro, claro. El cíclido es así. Muy bien, hermano. Oye, están bien bonitos. ¿Estos los compraste de un mismo tamaño? Ajá, esos los compré de un mismo tamaño. Ah, fíjense. Ahí les va otra cosa. Él les va otra cosa. Dense cuenta que unos están más grandes que otros. Sí. La jerarquización es lo que hace. Primero comen los más fuertes y el último el más débil. Este seguramente es el más débil y es el último que come y es el que quizá menos come. Menos come, exactamente. Muy bien. ¿Cuándo haces el tema de la comida que le repartes por todo el acuario o cómo la haces ahí? Sí, no, nada más aquí en un solo lugar. Ok, y de ahí se... Ahí agarran y pum, pum. O así que el que agarre, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras dos especies más hay? Bueno, tres, perdón. Ajá. Especies más hay aquí. Una arhuana. Es que nos decías que tú muy bien no querías. Ajá, que no estaba pensando y si compréla o no compréla. Mi hijo dijo, ¿sabes qué, papá? Pues yo te pongo la mitad y órale, vamos, nos la llevamos. Pues órale, pues nos la trajimos. Ok. Que otra medirá, ¿qué? Unos 20 centímetros. Más o menos, sí. 25 por ahí, ¿no? Sí. De hecho, llegó aquí como de 10 más o menos. Ya lo compré de 10. Ya. Dices que has tenido... La otra vez te levantaste y estaba ahí, este, ya... Ya, bailando. Bailando, pero... Sí, caray. Ahí va. Ahí va, perfecto. Y, pues, bueno, aquí tenemos a un, este, Peja Lagarto. Peja Lagarto. Igual lo mismo. Llegó chico y ya... O sea, que está creciendo bien. Wow. Dicen que es de la época de los, este, dinosaurios, amigos. Dinosaurios, así, ¿verdad? No, de esa época del... No sé si en todas las partes de Latinoamérica lo conozcan. Seguramente en lo que es Guatemala, esa parte sí lo no lo conocen. Pero en México es un pez muy común, ¿no? Aparte se lo comen. Sí. Se lo comen mucho. Bueno, en el pueblo de mi mujer nos lo comemos. Yo también me lo he comido. También me lo he comido. Bueno. Y aquí tengo un pleco. Muy bien, amigo. También siempre será por el tema de las algas un poco, ¿no? Sí, también. Sí, definitivamente. Un comealgas brutal, ¿no? Sí. Brutal. Bueno, pero algo magnífico, mis queridos Fischer, es que la excelente filtración que se nota, amigo, es porque... ¿Dices que de un video? De un video. Bueno, del canal. Sí, del canal. ¿Viste qué, amigo? Que habías entrevistado a uno igual, acuarista, que tenía su filtración, que él la hizo con unos garrafones. Y le puso el canutillo, tezontle, y todo eso. Entonces, hice lo mismo. O sea, ahí dije, ah, pues voy a agarrar esa idea. Pero dile el por qué, dices que estaba muy fuerte, ¿no? Ah, sí, porque compré esta cabeza de poder. Claro. Pero es de 2,000 litros por hora. Este es el chorro de agua, así era, pero tremendo, ¿eh? Y le da unos bailes estos, ¿no? Sí, no, fácil. No, 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 no. Nos volteaba. Entonces, modifiqué igual. Le puse la esponja. Y a ver, y llegamos a este, hermano. A este, ve cómo sale. A esta chulada. ¿Qué podemos ver ahí, hermano? Aquí tenemos la esponja. Sí, señor. Luego la guata. Luego viene la guata. Y hasta abajo, ¿qué? Este, tezontle. Tezontle. Tezontle rojo. Y no sale poquita agua, sale un chorrote. No sale un chorrote. Sale un chorro. ¿Y lo bajas en tema de flauta? Sí. ¿Verdad? Ahí lo estaba viendo. Yo, vean. O sea, ahí mataste otra vez dos pájaros de un tiro, ¿no? Ajá, es correcto. El tema de la filtración. Y por si fuera poco, pues, oxígenas. Aunque veo que tienes una bomba oxigenadora, ¿no? Exactamente. Que nunca está bien más. De la pecera. Que yo siempre he dicho que debe tener un oxigenador extra. Se llega a ir la luz o... Y luego ya no jala o algo. No hay como estar ahí, ¿no? Sí, eso es básico, ¿no? Digamos así. Sí, claro. Y también tienes una... Una cascada. Esa es una Zuni 600 que mueve 650 litros. Cardora, ¿cómo la tienes modificada? Igual. ¿Cómo se llama? La esponja. La guata y los canutillos. Pero también tengo ahí el cabrón activado por lo mismo de la cuestión del... De más dolor. Ajá. Ok, muy bien. Perfecto. Y nos estabas diciendo que tú la llegaste a tapar porque la arhuana... La arhuana... Se pone medio locochola. Sí, sí, sí. Desde chiquita. Bueno, siempre de esas cosas brincan, ¿no? ¿Y esto qué es, hermano? ¿Es una rejita? Es una rejilla. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. De metal. Ajá. ¿Esta la mandas a hacer, supongo? La mandas a hacer, ajá. A las... O así que especificaciones... Y te sirvió también para que aguantara este, ¿verdad? Ajá, sí, también. Guau. Esto está genial, ¿eh? Esto está muy bien hecho. Y el tema de la lámpara... El de la lámpara, pues es una lámpara normal, así que... Sí, sí, sí. De LEDs, ¿no? Ajá, blanca. Muy bien. Y ahí está, miren. Y ahí está perfecto. Muy bien. ¿Has notado, este... ¿Cómo se llama? Que llegan a comer más. O sea, sí, mientras más el crecimiento, sí es más voraz. Sí, más voraz. Sí, eso es más voraz. Digo, este... Esos cada 15 días, más o menos, les meto alimento vivo. Les meto cebras, ¿no? Se habían metido charales, pero... Híjole, mejor, por la cuestión de... De las que se lo comen y se tienen, ¿qué? Sí, luego tienen alguna bacteria, ¿no? Una bacteria. Sí, sí. Este, dije, no, mejor más vale. ¿No has pensado... ¿No has pensado criar guppies o algo así? Y una vez dárselos. No, también, también. Una vez lo pensé, dije, bueno, voy a comprar un... Es más, con el 4 de los peces ahí en el acuario. Digo, pues voy a comprar unos guppies y... Reproducirlos y para la comida viva, ¿no? Ajá, bueno. Digo, yo lo haría. Sí. Si yo tuviera peces de ese tipo, tendría mis guppies, atascarlo y vámonos. Y vámonos, sí. ¿No? Perfecto, amigo. Muy bien. ¿Puedes comprar otro pez más para estos? Sí, una navaja. Está entre una navaja o meterle un Oscar red chili o un limón. Muy bien, hermano. Perfecto. Muy, muy bien. El tema del sustrato es este granador, ¿va? Este granador, no, pero... Como te comentaba, aquí estos canijos hacen más que... Que uno, caray. Sí. Sí, sí, sí. Y, bueno, ya entre la plática me recomendaste es cambiarle por tesontle molido, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Mucha gente dice... Char, ¿por qué no le dices fuera de cámaras? Algunas veces sí platicamos. Ya llegamos así. También te recomendé roca de tesontle. Roca de tesontle. Y aquellos, ¿no? Exactamente. Y aquellos de ese lado, claro. Y cuando se encuentran también se han dado sus... Sus agarrones. Sus buenos agarrones, ¿no? No, de hecho, el peje lagarto luego cuando empieza a tener hambre... Ajá. Se le atraviesa uno... ¿Y le muerde? Y una vez lo agarró, es aquel rubí. Ajá. Lo agarró, pero pues obviamente, pues no, no. Ajá. Nada más le quedó ahí inter... Ajá. Se vio los colmillos enterrados. Sí, señor, sí, sí, lo vi. Ahí se ven, ahí se ven. Ajá. Ahí se ven, sí, señor. Y yo suéltalo, suéltalo. Sí, sí, sí. Por acá afuera, ¿no? Pero bueno. Y ahí está. Ajá. Muy bien, amigo. Bueno, pues vamos a acabar hasta aquí esta parte. Muy buena opción, por cierto, este filtro me encantó. Y vamos a la última parte, que es donde nos vas a mostrar el tema de... ¿Qué es lo que le das de comer y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Vamos todos para allá. Gracias. Muy bien. Otra pregunta de rigor, este, y otra vez que no nos escuchan por allá. Todo acuarista, es que no tenemos este... Llanadera. Llanadera, ¿no? Sí. No hay una llanadera y siempre les pregunto, ¿qué viene? ¿Qué tienen en mente que pueda llegar a ser algo más grande? ¿Qué es lo que viene? Pues ahorita me gustaría adquirir una navaja payaso. Ajá. ¿Está entre una navaja payaso? Sí, señor. O meterle más Óscares. Muy bien. Un Óscar Red Chili o un Limón. Ya. Esos dos me faltan nada más para... A completar. A completarle ahí, nada más. O sea, y... Porque quería meterle un Terror, este... Verde. Un Jaguar. Ya, ya. Pero... Son bonitos, ¿eh? Sí, son bonitos, son bonitos, pero... Son agresiones. Siento que no van a estar... Ya. Contentos ni los Óscares, ni el Jaguar, ni el Terror Verde. Y entonces, ¿qué voy a hacer con el pez, no? Esa es una cuestión. Hay que pensar bien... Sí, sí, ¿no? ¿Qué pez vas a meter? Porque si no se acopla, vas a tener que comprar otra pecera y poner ese pez solo, ¿no? Claro. Y no es el caso, ¿no? No es la finalidad ya, sino meter otro pez que sea compatible a... Pero sería una navaja o más Óscares. Muy bien. Y ya la última. Bueno, nadie está para dar consejos. Simplemente es lo que tú creas. Pero, ¿qué consejo le podrías dar a una persona que se encuentra en tu casa que estuviste hace un tiempo? O sea, no conozco. ¿Qué necesitarías? ¿Sabes qué? A ver, aguántate para entrar al mundo del aporismo sexto. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que está iniciando en este juego? Que nos está viendo. O que incluso todavía no tiene acuarios, pero que está pensando. Porque hay muchas personas que nos ven, ¿eh? Y nos dicen, yo empecé a ver el video desde antes de comprar los peces. ¿Qué les podría decir a esas personas? Pues, más que nada, que tengan paciencia. De entrada, paciencia. Es el secreto máximo. Sí, sí, sí. Porque yo... Mira, fíjate también, qué bueno tocar el punto de paciencia. Yo soy muy desesperado, como te comenté. Y esto me ha ayudado a ser un poco más paciente, ¿no? En la cuestión del ciclado, la limpieza y todo el show, ¿no? Entonces, paciencia, después el ciclado, ¿no? Ese sí es de rigor, de ley y de cajón. O sea, no puedes saltarte un paso sin antes hacer el primero que debe de ser, ¿no? El ciclado. Claro. Y ya posteriormente ver a dónde se quiere dirigir, a marinos o de agua dulce. O plantados. O plantados. Ajá, yo plantados casi, ¿no? Porque es más estar ahí, ¿no? Sí, sí. Y como yo no soy muy paciente, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Sí, sí. Entonces, a ver, para que se defina a dónde se quiere ir, ¿no? Hacia dónde. Si acíclidos o tranquilos y ya. Muy bien. Entonces, yo creo que el consejo más es la paciencia. La paciencia, sí. Ahí está, ¿no? El ciclado secreto del acuadismo. ¿Qué te parece, Alberto, si ahora sí me enseñas? Sí, vamos, sí. Vamos, entonces. Claro que sí. Perfecto, Alberto. Pues vamos a la última parte, la última sección de este video, bueno, del canal también. En esta parte de Visitando Tu Pesco. Por ejemplo, la sección más pista del canal. Pista del canal. Jarfish. Les gusta ver otros acuarios y qué hacen y bueno. Muy bien, amigo. Pratícanos un poquito qué es lo que vemos aquí. Mira, aquí, bueno, lo principal es este para el anticloro. Lorkid o pentavíocer, ¿no? Ajá. Y este para casi lo mismo, ¿no? Sí, nada más que pentavíocer también tiene antiestrés, que se quita metales pesados y bueno. Otras cosas más. O sea, que es lo básico, ¿no? Sí, señor. Y aparte de la marca Bioma, que es una marca mexicana. Sí, mexicana. Bastante buena, ¿eh? Sí, 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 porque yo la otra vez fui a... Yo quería comprar otras marcas así más... Sí, sí. Premium, digámoslo así. Pero, pues no, mejor hay que consumirlo. Nacional, digo que sí es bueno. Y es bueno, es bueno, o sea, definitivamente. Claro. O sea, que no hay que ser malinchistas, ¿verdad? No, no, no. Simplemente ahí está. Ok. ¿Qué más, hermanito? Este, bueno, la comida para los betas. Sí, señor. Si vemos ahora sí que el beta es... No debe de comer mucho porque se... Si queda lo que decíamos, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, nada más como salir a rojar una y ya. Que se les inflama su pancita. Ajá. Muy bien. Algo de... Que son los camarones que me decís comer mucho. Ajá. Pero que ensucia mucho. Que ensucia mucho. Sí, yo también eso se los di porque no agarró este de tetra. De traciclip, ajá. Ajá. No le agarró la arhuana. Dijo, bueno, le voy a dar otra vez este... Lo vas a experimentar con el Lampo Master, ¿no? Ajá, nos hace el favor de... De... Para la compra de este. Muy bien. A ver. Me dijiste que esto es lo máximo, lo máximo que hay. Lo mejor es lo mejor, ¿no? Sí, señor. Es lo mejor. Y aparte, color, crecimiento, se reproducen más. Bueno, perfecto. Ahí está. Para el labor. De traciclip. Pero... Nada más que hay dos tipos. Está el yo, que es el juvenil. Y está el, digamos, el... Para el... Ya cuando son adultos. Adultos, exactamente. Ya cuando tengas ese proceso, Pues también ya tienes el... El Lampo Master. Es correcto. No, muy bien. Este, pues también es para... Supervit. Tropical. Para también para... Que es para beta también. Claro. Y para los gorditos que están ahí adentro. Muy bien, hermano. Perfecto. Y es todo. Ahora sí que... Ahí está, digo. El récord lo tiene una persona que mostró como cuatro cosas. Así que... Mostró cuatro cosas. Y dice, yo nada más uso esto, yo esto y esto y ya. Y ya. O sea, digo, no se necesita tampoco tanto... Tanto. Para tener una buena calidad en los peces. Sí. Ahora sí, yo también, como digo, entre menos, más, ¿no? También. Y también está padre porque les cambias un poco la alimentación, ¿no? Exactamente. O sea, no nada más una sola cosa. A ver, tú come frijoles todos los días. No, pues no. Te pueden gustar mucho, pero ya después de un tiempo ya... Ya no, ya no. Muy bien, amigo. Pues está increíble. Está muy bien. Nos encantó. Y bueno, vamos a dejar entonces ahora sí hasta aquí este video. Veo. Y bueno, Fischer. Pues hasta que este video, la verdad, vimos especies muy bonitas, acuerios increíbles. Y por sobre todas las cosas que vimos, que no es necesario comprar como que muchas cosas, ¿no? Para mantenerlos bien. No, no, definitivamente. O así, como he dicho, entre menos, más, ¿no? Sí, señor. Definitivamente. Y bueno, pues vamos a esperar qué tal les resulta el producto de Aquamaster. Acuérdense que allá abajo en la descripción dejo todos los datos para que ustedes lo puedan llegar a comprar. El mejor alimento, Aquamaster. Con Pejito Shop. Ah, sí, Pejito Shop. Oye, ¿qué más? Definitivamente. ¿En dónde más? ¿En dónde más? No, 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 no. Bueno, pues, ¿alguna cosa más, Alberto? Pues ahora sí que, Charles, muchísimas gracias por visitarme. Gracias. Por visitar a los acuarios. Y, pues, seguir tu canal y a darle. Venga, que se suscriban. Ah, también. Que sigan dandole a todo, ¿no? Bueno, pues, cuídense mucho, Fischer. Seguimos en contacto. Y recuerden, cada acuario es un mundo. Nos vemos. Bye. Y bueno, Fischer, hasta aquí este video. Espero realmente les haya gustado. Denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les llegue las notificaciones. Y sí, y sí, ya le dimos.